Líderes sociales pues mencionaron que era urgente, que era necesario que se realizara un cambio de cable, de cableado de la energía eléctrica que se tiene dentro de este mercado y que pese a ello, que muy pese a todo lo que dijeron, desafortunadamente se negaron, se negaron completamente a una remodelación. Hoy este mercado se está haciendo trizas, convertido en polvo, convertido en cenizas, derivado de este fuerte incendio que se está registrando al interior del mismo. Trabajan pues los cuerpos de emergencia, trabajan los bomberos Cuautla para poder apagar este fuerte incendio que se está registrando en este, el mercado Hermenegildo Galeana. Aquí se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la misma manera se encuentran la totalidad de bomberos de Cuautla, quienes ya están trabajando al interior de este mercado. Hoy afortunadamente estos bomberos cuentan con esos tanques de oxígeno, que les permite precisamente ingresar, ingresar a las instalaciones de este mercado para poder, para poder sofocar el fuego. Decirle a usted que hace unos minutos el presidente municipal de Cuautla llegó precisamente a este lugar para poder atender personalmente este siniestro que se está registrando en el mercado Hermenegildo Galeana. Este mercado conocido como el mercado nuevo. Ya personas, comerciantes, habían llegado a este lugar, a este incendio que se ha desarrollado desde las 5 con 10 minutos. Habían arribado las personas ya, algunos vendedores como usted podrá ver, para poder iniciar sus labores. Sin embargo, sin embargo, sin embargo y muy desafortunadamente, el fuego, el fuego ya estaba consumiendo el interior de este mercado, el mercado Hermenegildo Galeana. Quiero decirle a usted que ya en estos momentos el mercado presenta desafortunadamente pérdidas lamentables, pérdidas mayores, que hoy seguramente va a originar que cientos de familias, y digo cientos de familias porque al menos 200 locatarios, 200 familias van a perderlo todo. Desafortunado lo que está viviendo en este momento la ciudad de Coautla con este incendio que lo recibe el año 2023. y con esta situación perdone usted, estamos consiguiendo algo de información sobre lo que está aconteciendo, Quiero decirle a usted que ya han sido deshabilitados los tanques de gas que se encuentran al interior de esta zona. Personal de bomberos realiza lo conducente para poder culminar con este incendio, sin embargo todo parece indicar que algunos tanques de gas LP siguen adentro. El amigo Oscar Claros, amigo, oye pues lamentable algo que ya se veía venir, algo que durante muchos años se dijo que podía pasar en este mercado. Claro, 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 bueno, pues eso es una, es algo de, que las autoridades no ponen empeño en nuestros bomberos. Nosotros desvalijaron las unidades que tomó de Versailles, ahí están en el tiradero. Con poco dinero se hubieran habilitado esas unidades, pero bueno, así son nuestras autoridades. O sea, teniendo unas buenas motovolmas se ataca inmediatamente eso, pero no tenemos... Bueno, amigo, tú vives precisamente, tienes propiedades frente a este lugar, ¿cómo fue que se dio? ¿Qué pasó? Mira, andaban muchachillos anoche con los hueltes y todo esto, y no necesitamos mucho, nomás una bracita, y ya en cuanto a dar, logicamente, esto es lo que nos hacemos. Lamentablemente. Porque es lamentablemente. Muchas gracias, Oscar. Claros, ahí va precisamente el presidente municipal, quien está realizando, pues, esta atención a este desafortunado hecho. Vamos a tratar de platicar con él para conocer precisamente parte de lo que se está desarrollando esta mañana. Presidente, muy buenos días. Oiga, lamentable situación que se está dando en esta ciudad. Muy lamentable. Un descuido de una veladora, como puede suceder en una casa. Ahora, pues, ahora está sucediendo aquí en el mercado nuevo. Y son de las cosas que habíamos dicho, ¿no? Y que habíamos platicado con los comerciantes de aquí, que se necesitaba de una remodelación urgente. Bueno, pues, ya lamentablemente no ha sido de nada, pero, pues, bueno, ojalá que también puedan ver, o se pueda ver en asunto de los demás mercados, pues, que estén en estas mismas condiciones. Pero, bueno, ya no hubiera no existido. Ahorita le estamos ya sopocando a pagarlo de la manera más rápida. Estamos solicitando y si mientras el medio puede ayudar a las pipas, estamos consiguiendo a los choferes. Ya están cargando en los diferentes puntos, en el almeal, están cargando también allá en Campi. Y, bueno, pues, lo que necesitamos es agua, ¿no? El personal está, no tenemos a quién más acudir, también debe ser uno bien claro. Nadie más que cumpla tiene departamento de bomberos. Qué bueno que los equipamos, qué bueno que hicimos el gasto de la bomba, qué bueno que hicimos la capacitación de cada uno de ellos. Y, bueno, pues, que termine... Se arregló precisamente esa motobomba que estamos viendo allá al frente. Esa motobomba fue que la donó Riverside y que estuvo parada por muchos años, presidente. Muchos años. Y se le compró la bomba esta nueva, ¿no?, que es con la que estamos dando el servicio. Si no, estaríamos como mangueritas de casa. Acá, como podrás ver, pues, bueno, tenemos la presión adecuada, el personal adecuado. Y, bueno, pues, no hay más que tratar de exportar el fuego que está avanzando para dejarlo encapsulado, ¿no? Pero para eso se van a estar de horas de trabajo, pero sí de mucha agua. Entonces, invitamos a todos los piperos que a lo mejor andan hasta en ruta, se desvíen y vengan para acá. ¿Alcalde, ya se ha generado el incendio en la totalidad del mercado? No, estamos en esta esquina, como podrás ver. Y, bueno, ya subieron los bomberos también a cerrar todos los tanques de gas para que no haya líneas abiertas. Este, que sería la parte de las carnicerías. Bueno, ahorita la idea es contratar, recortarle por aquí. Pero, bueno, pues, es un trabajo difícil y largo. Muy bien, muchas gracias, alcalde. El presidente municipal de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, quien esta mañana, pues, está, pues, en esta zona cero, en este lugar donde se desarrolla este desafortunado accidente, este, esta situación de este incendio que está generándose en este, el mercado Hermenegildo Galeana, en esta ciudad de Cuautla. Como usted ya ha oído de voz del propio presidente municipal, este incendio se está registrando en parte de este mercado. Sin embargo, bueno, pues, le llevo a usted estas imágenes que, pues, son inéditas en este momento. Nosotros estamos en esta zona cero. Afortunadamente nos han permitido el acceso para poder transmitir a usted lo que está ocurriendo, sin generar, por supuesto, sin generar un problema para estos bomberos que hoy están trabajando a marchas forzadas. Porque sí, efectivamente, a pesar de que hoy tienen, precisamente, toda la, pues, todo el material adecuado para poder entrar, pues, esta magnitud de este incidente, de este hecho, pues, desafortunadamente transgrede, pasa las fronteras de esta ciudad de Cuautla con el personal.